Hola, ¿qué tal? Están todos, pues bueno, el día de hoy ha finalizado lo que es el torneo preolímpico que se está jugando en Hungría, bueno, uno de los grupos, ¿no? El grupo de Hungría justamente, y ya tenemos las tres selecciones que van a estar en París 2024. Por una parte, Japón derrotó 86-82 a Canadá, gran resultado para las niponas que los coloca en los Juegos Olímpicos, 20-20 el primer cuarto terminó, el segundo cuarto 26-30, 30-26, perdón, lo ganó Japón, el tercer cuarto lo ganó Canadá, 21-20 y el cuarto cuarto 16-15 lo ganó Japón, muy ajustado, fíjense, la máxima distancia que hubo fue el 30-26 en el segundo cuarto, luego básicamente estuvieron casi empatados todo el partido. Y por otra parte, pues España lo logró sufriendo, porque fíjense esto, primer cuarto 19-24 lo ganó Hungría, 5 de ventaja, segundo cuarto 22-8 lo ganó Hungría, ¿cuántos de ventaja? 14-14 más 5, 19 puntos de ventaja, tercer cuarto 23-18 recuperó España, recuperó 5 puntos ahí, y el cuarto cuarto 23-8 la paliza española. ¿Qué pasó con las húngaras que estando en su casa no pudieron? 73-72, tremendo resultado este, resultado que pues deja a Hungría en Juegos Olímpicos, ¿por qué? Bueno, Japón con 5 puntos clasificado primero, de este grupo España con 5 puntos también clasificado primero, Canadá con 4 puntos clasificado tercero, Japón, España, Canadá están en los Juegos Olímpicos, Hungría ha quedado eliminada, pero ¿por qué se dio esto si Canadá y Hungría han empatado en puntos? Pues resulta que recordarán que en la primera fecha Canadá había derrotado a Hungría, por ese resultado pues queda eliminado a Hungría. Pues bueno, termino ya, y vamos a tener a Japón, España y Canadá en los Juegos Olímpicos en baloncesto femenino.